Hola Sagitario, hoy es domingo 9 de julio de 2017 y apóyate en tu experiencia y triunfarás en el amor. Busca la manera de no hacer algo imprudente guiándote por sospechas infundadas. En estos momentos no te dejes desalentar por nada ni por nadie. Utiliza tu sentido común apoyándote en lo que has adquirido de situaciones similares en el pasado. Demuestra tu categoría, clase y conocimiento intuitivo. Algo interiormente te está molestando y te sientes tentado o tentada a discutir con tu pareja o con la amistad sincera que tienes. Ten cuidado con esas personas que se te acercan con palabras melosas y luego se van comentando lo que les has confiado. Aplica tu intuición sagitariana en todo momento. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. En la salud estás a punto de iniciar un camino que te ayudará a recuperarte rápidamente de un trastorno crónico que te ha venido aquejando recientemente y del cual no te habías podido aliviar en el pasado a pesar de tus esfuerzos. Si has padecido de alguna dolencia semicrónica últimamente, sentirás como todo se va recolocando. Y ahora, en el trabajo. Si no tienes empleo todavía, no te impacientes, pues tu momento ya se está aproximando y está más cerca de lo que imaginas. Solucionarás una cuestión legal en tu trabajo y podrás definir finalmente tu posición dentro de tu empresa y la agrupación a la que pertenezcas. Y ahora, en el amor, piensa bien lo que quieres decir y pregúntate sinceramente a ti mismo si esa es una idea que se te ha metido en la cabeza, un chisme tal vez, o si es algo más serio, concreto y con pruebas. Concede el beneficio de la duda siempre, sobre todo si esos comentarios vienen de terceras personas. No olvides que sin pruebas no se puede acusar a nadie y los celos son siempre muy destructivos. Así que ten cuidado con esos dos factores. Hasta mañana, Sagitario. Disfruta de tu día.